hola que tal buenos días buenos días amigas y amigos este es mi canal de youtube cuqueo me encuentro aquí en cuqueo jalisco el día de hoy les voy a mostrar un vídeo un moito vídeo de aquí de cuqueo jalisco de aquí de la plaza principal de jardín principal donde está una exposición ahorita de todo de todo lo que se hace aquí en cuqueo jalisco ya sea comida ya sea botana ya sea salsas de todo de todo lo que se hace aquí en cuqueo jalisco mucha creatividad la verdad y por la gente aquí en cuqueo jalisco tiene mucho que ofrecerle a los solicitantes que vienen de otros de otras ciudades de otros pueblos y todos los montes en este canal de youtube con licencia de cuqueo ahí algunos son de aquí de cuqueo jalisco algunos de las rancherías vecinas de aquí de el mismo de cuqueo jalisco de aquí mismo de la región y todos los vamos a mostrar en este canal de youtube con licencia de cuqueo ahí bueno acompáñenme ahí para mostrarles todo lo que se está concibiendo aquí en cuqueo jalisco todos los vamos a mostrar en este canal de youtube con licencia de cuqueo ahí para todos ustedes bueno acompáñenme vamos a ver buenas tardes veo que ya están aquí mostrando su producto y es lo que le están ofreciendo aquí a las personas que estoy compartiendo un vídeo que se va a ir extranjero muchas personas lo van a lo van a ver por medio de este canal de los clientes estamos mostrando la formada hecha por varios de los aguacates para la gente que padece de caída de pelo es de sábila con miel hojas de guayabos romero y de este canal por un natural y su natural a los ingredientes naturales de bueno la formada también es para que sirve para el dolor de cualquier tipo de dolor muscular ah bueno que bueno digo tiene árnica tiene marihuana marihuana peyote y de este de vapor de hojas de vapor pero irás a ver que está bonito huele bonito es bonito pues bueno gracias el reto el abacate que bueno es el muestro aquí todo lo que hemos tomado las tomadas y el champú para que vean que aquí también hay creatividad que se puede hacer las cosas las personas que padecen de caída de cabello y aquí a ver dígame que es lo que le ofrece a la gente pásenle tenemos tenemos lo que es chocolate de mesa lo hacemos aquí desde tostarle pelar el cacao molerlo y entablillarlo tenemos el mismo chocolate pero sin azúcar para que usted lo endulce a su gusto o con el sustituto de su preferencia y bueno de este lado tenemos lo que es la salsa macha este salsa macha de chile de árbol cacahuate y ajonjolí y de este lado tiene chile morita chile de árbol chile guajillo tiene también pepita de calabaza tiene arándano nuez almendra cacahuate ajonjolí amarantón y arándano no sé si gusten probar aquí estamos qué bonito qué bonito la verdad que se vea que aquí en cuquillo jalisco pues también se puede hacer muchos productos se da comida de todo de bebidas de todo hasta incluso chapú qué bueno y qué le quiere decir a la gente que va a ver su producto que va a ver este vídeo pues aquí estamos nos pueden encontrar en cuquillo en la pastelería la lucernaga en el bar obregón 547 cuando gusten aquí son bien recibidas gracias que estén bien hasta luego como ven todo esto lo vamos a mostrar aquí en este vídeo ahí para que para que vean qué bonito qué bonito que siempre siempre en el mes de mayo en las fiestas patronales pues se pone esta posición aquí para mostrarle a nuestra gente hola buenas tardes aquí es este cortecito es de recuerdito vamos a ver qué nos puede decir aquí esta señora que es lo que le está ofreciendo a sus clientes a la gente a mira este les estamos ofreciendo los recuerdos de cuquillo tenemos parte de tequileros tazas minishow sombrero todo viene después con los recuerdos de cuquillo lo que viene siendo la taza con su cuchara las carretitas las carretitas los tarros y toda especie de llavero en madera en cuero y este en metal tenemos porta llaves para colgar sus llaves y de hecho pues tenemos lo que se hace también por los los tequilas son cantinitas tenemos lo que es cortado láser que viene haciendo a cortar las las cantineritas tenemos corazones tenemos variedad lo que es variedad de las cajitas el llavero que viene siendo de metal decía de madera y de cuero y la camiseta bordada que hay este en diferentes estampados lo que es de dama de dama y es de unisex la cerveza artesanal que ustedes ya la conocen algunas personas ya la conocen que viene siendo el rey robusto que es un oscura la oscura que es más fuerte cita que la clara aquí las tenemos muy sabrosa elaborada pues aquí en cuquillo artesanalmente y pues estamos a sus órdenes muchas gracias por demostrarnos ahí su producto y ya ven aquí en cuquillo jalisco vienen y llevan su recuerdito verdad el que quieran aquí en este video les vamos a mostrar para que cuando vengan vean que aquí pueden llevar su recuerdito así estamos allí también en el mercado municipal yendo al área de comida a sus órdenes gracias gracias muchas cosas la verdad muchas cosas aquí en el cuquillo que están mostrando aquí a las personas en este bonito video los vamos a compartir bueno aquí también tienen que es lo que les están mostrando aquí a las personas a los visitantes el día de hoy bueno el día de hoy estamos presentando lo que son postres por parte del microemprendimiento de mi hermana se llama desde el alma repostería tenemos pastel de chocolate chocoflan pay tortuga o pay de queso gelatinas de diferentes sabores y postres en vaso de pay de limón también ella hace pedidos de lo que sea ya sea mesas de dulces pasteles de boda de cumpleaños de lo que sea y por parte de aquí tenemos otras dos microempresas lo que es sublimex que hace lo que son las tazas los termos hacemos lo que son portatazas llaveros este es un encendedor eléctrico más llaveritos y todo esto también hace lo que es un sublimado de gorras ¿está bonito? ¿cuál perdón? lo de madera esto los hace otra empresa que se llama cortigraf trabajamos en conjunto todos somos una sola y ellos hacen lo que son los cortes engrabados en ese en magia de corte láser y router hacemos en esta ocasión tenemos para el día de las madres pero también tenemos como este por ejemplo que es un alajero para el día del padre tenemos también lo que son como portabotellas o portavinos también como bolos o centros de mesa lo que se solicite para cualquier ocasión dentro de cada empresa trabajamos en conjunto muy bien a llamaritos también a llamaritos sí, a llamaritos también fíjense que lo que queremos es mostrar que aquí Coquio realmente pues también es una creatividad hay muchas cosas hacerle a nuestros visitantes porque incluso pues estos videos se van hasta muchas ciudades a diferentes países entonces ¿qué le quiero decir a la gente que va a ver este video? pues que nos visiten esta es su casa cuando gusten pasar al pueblo de Coquio, Jalisco cerca de una hora de Guadalajara más o menos entonces cuando gusten pasar la fiesta inicia en mayo bueno 30 de abril hasta el 6 de mayo hasta el 12 de mayo hasta el 12 de mayo es la fiesta de aquí del pueblo hay años que pues comienza a depender, ya compartimos lo que somos de desfile todos estamos compartiendo en este canal de YouTube de Coquio y pues son 12 días de fiesta en la fiesta patronal en Nueva San Felipe a Pozo gracias gracias y suerte el día de hoy muchas gracias gracias por mostrarnos como ven mucha creatividad aquí en Coquio, Jalisco y también acá tenemos lo que son las ollas de barro carritos de barro todo eso estos productos que están viendo aquí que estoy mostrando esto lo hacen en un pueblo que se llama Teponahuasco vecino de aquí de Coquio, Jalisco donde están los cuantos patrones de Teponahuasco mucha gente pues mucha gente todavía cocina en estos en estas cazuelas en estos toma agua y café todo eso en estos carros qué bonito qué bonito que no se acabe también aquí la la artesanía los alfareros de aquí de Teponahuasco y aquí los alumnos también los maestros también llevando a los alumnos también por un buen camino de hacer algo ya sea creatividad como lo que lo vamos a hacer ahorita negocio hacer algo en el futuro todo esto los maestros le están llevando a los alumnos en las escuelas de aquí este es el CITE todo esto que ellos elaboran también hola buenas tardes qué es lo que él le está ofreciendo aquí a las personas que en esta profesión que visitan la Coquio mira básicamente en la materia de taller de artes y en la asignatura de lengua y comunicación asociamos el proyecto de máscaras de cultura mexicana y reconozco que ese proyecto surgió de un alumno Ulises Muñoz de acá de segundo F con la idea de por qué no o sea ya tenemos la idea de las máscaras pero dice profe por qué no de culturas mexicanas o en general y en este caso pues tenemos una máscara que hizo la alumna de lesana Flores y también o sea yo les di el libre albedrío es decir la oportunidad de elegir qué materiales lo iban a usar y todo algunos se asociaron que el guerrero a jaguar que pues el diablo en este caso que referente a la danza de los viejitos referente a la lucha libre como en este caso Blue Demon un personaje icónico entre otros realmente los materiales son diversos desde arcilla, cartón, papel, todo eso es que bueno lo felicito la verdad porque los alumnos cada alumno tiene un don este alumno pues se acuerde todas las máscaras hay alumnos que tienen otros dones y ojalá y los cercan y ustedes los maestros pues los siguen apoyando en estos en estos los proyectos pues de de ser creativos si pues muchísimas gracias la verdad es que son ideas de ellos y pues simplemente es motivarlos y esto es una pequeña parte de lo que es es ITECUKIO realmente más adelante se va a dar cuenta de los cuadros de otros proyectos que hay pero realmente la iniciativa de los alumnos es lo que cuentan así es pues bueno muchas gracias por explicarnos ahí bien bien lo que es esto pues esta creatividad muy bonita la verdad gracias 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 y todo esto los alumnos todo esto lo hacen los alumnos de las escuelas las 16 de aquí de Cucío Jalisco que bonito la verdad que bonito y ojalá y sigan así sigan así haciendo todo esto que los maestros los lleven ahí para que sean creativos bueno bueno más adelante les voy a mostrar también lo que más más de esta exposición que está ahorita aquí en Cucío Jalisco en el jardín principal ahí para todos ustedes para que pues vean vean que en Cucío pues hay mucha creatividad la verdad la verdad en los alumnos en los niños los jóvenes que van a ser el futuro de México la verdad pues muy muy bien más adelante les voy a mostrar más estoy grabando aquí en Cucío Jalisco les voy a mostrar más más de esta exposición que se está eh llevando a cabo aquí en este jardín principal de Cucío Jalisco que los estudiantes pues ahí tienen sus eh cuadros todo eso que ellos hacen también todos que hay hay APOL de hayas de comida de falsas, de todo, de todo, aquí los maestros, le inculcan a los alumnos, a los alumnos que pues, que acercan un negocio, algo, algo que ellos puedan hacer en un futuro, todo eso como aquí estamos viendo, pelatinas, todo eso, ellos mismos los elaboran aquí, todo esto, paleta, pelado, todo eso, ellos mismos los elaboran aquí, en Cuqueo, Jalisco, los alumnos del visité de Cuqueo, Jalisco, y también pues, si tienen hambre los visitantes aquí, también aquí tienen, a ver, de aquí que tienen los tacos, amigazo, a ver, díganlo a la gente, a ver, con todo gusto, nosotros tenemos queza birrias y tacos de birria, a mucha honra, aquí andamos en Cuqueo, Jalisco, en el puro centro, en la expo, eco, Siste, Jalisco, eso, 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 es lo que quería que dijera, lo que era esta exposición, el día de hoy, es una expo, es una expo, donde tratamos de exponer nuestros proyectos, pues, es como para exerger un empleo, un futuro, un empleo, un emprendedorismo, pues, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Y, no, como ven, si tienen hambre, también aquí pueden venir a echarse un taco, ¿verdad? Una quesavirria, todo eso, que bueno nomás, ¿eh? Con todo gusto, ¿qué nos esperamos? Bueno, pues, gracias, ¿eh? Muchas ganas, yo mismo. Vamos a irnos tranquila, aquí vamos a ver, ¿qué es lo que, lo que están mostrando aquí? Pues, eso, se ve que, aquí en Cuqueo hay mucha creatividad, la verdad. A ver, díganme, ¿qué le están diciendo allá a la gente? ¿qué es lo que le están mostrando? Cámaras de seguridad, poco inteligente, un repetidor de señal, una antena, una bocina, un retrocodificador y un roco, y publicidad, y miel artesanal. ¿Miel artesanal? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno, pero ahí están, amigos, cuando vengan a Cuqueo, pues, vengan a preguntar por todo esto. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? ¿Cómo lo pueden encontrar para, si alguien quiere llevar algo? En la calle de Algo, número 80, aquí en el centro de Cuqueo. Ah, bueno, gracias, ¿eh? De nada. Como ven, hay mucho que hay aquí en Cuqueo, que les estamos ofreciendo aquí, eh, vamos a ver acá. Me voy a ver acá. espero que les guste este bonito vídeo que estoy compartiendo de aquí de cuqueo jalisco de todo lo que se está mostrando en esta expo de los alumnos y listo las tardes yo creo que están en la saqueada ya acabaron el día de hoy de un buen congelado acompañado con comida y le echamos chile pero como que te puede nombrar esto gracias y esa gente que necesita también estos artesanos que nos hicieron también ya de diferentes lugares de aquí de Jalisco Huicholes les voy a mostrar aquí algo también de recuaditos de aquí de Jalisco ya que mucha gente pues viene de visita aquí o viene de Estados Unidos y no haya que llevarle a sus familiares algún recuerdito o algo y en estos puestos les vamos a mostrar que hay muchos muchos aquí para que lleven allá a sus familiares de Estados Unidos un recuadito una gorra cualquier cosa lo vamos a mostrar a ver a ver mi escucha a ver buenas tardes vamos aquí compartiendo allá a nuestros paisanos a ver que que vean lo que se está viviendo aquí en Jalisco en esta de Néstor y bueno pues más que nada primero pues agradecerle aquí su tiempo a los personas que nos están mirando y pues saludos a todas las personas que nos también en su casita a las personas de los eeuu que creo que es lo que más nos representan afuera de cuquillo y aquí tenemos de todo un poco tenemos la venta de playeras colaborativas de cuquillo pero con un seño un poquito más urbano por decirlo así y estamos introduciendo un nuevo producto que es el vaso reutilizable de la feria de cuquillo 2024 y la estamos brandeando pero con un diseño un poquito más moderno algo que casi no se ha explotado y pues si gusta hacer como acercarlo un poquito para que de la gente en casita estamos vendiendo lo que es varias cosas de aquí de lo que escogió claro que sí tenemos la cabeza de algo por el medio tenemos lo que es el río de agua caliente que también es muy renovativo de cuquillo tenemos la ranita que no debe faltar también siempre en todos los diseños el templo de san felipe postul y pues como claro que no debe levantar el patrón de san felipe postul porque la ranita nos representa mucho aquí en Jalisco claro porque cuquillo significa claro cuquillo básicamente si nos vamos ancestralmente pues es cucciuy que es el lugar de sapos y ranas entonces pues mejor identificarlo no podemos estar y debemos estar orgullosos de ello y sobre todo explotarlo entonces en este caso también tenemos aquí a la venta pues un poco de eso ya son guardas un poquito más modernas de equipos de béisbol de fútbol americano pero lo que me representa también ahorita ya un poquito más artesanalmente y de diseños pues son los vasos vasos de un litro y vasos de medio de litro para todo tipo de bebidas las playeras también me da la playera claro que sí miren la playera como lo digo son diseños de adquiere su servidor este tratado de meterle un poquito de diseños un poquito más urbanos diferentes y pues como decimos los sapos y las ranas de cuquillo si o si innegablemente tenemos que sacar lo mejor de nosotros y aquí están las ranitas siempre representando pues también la toponahuasco con los cantaritos hechos de todos los artesanos que son de ahí de toponahuasco que bueno porque hay veces que pues viene la gente aquí los paisanos y dicen pues que le llevo a mi familia claro claro y eso es lo mismo esto es algo diferente tenemos una alternativa diferente mi nombre es Miguel Paciencia para servirle a usted y a todas las personas que aquí nos visiten aquí nos van a encontrar casi todos los domingos por la plaza para que quien guste los iguales sino también pueden seguirnos en las redes sociales tenemos nuestra red social en facebook y en instagram como plasma clothing pueden encontrarnos ahí si les gusta algunas playeras y pues el nuevo proyecto como les digo vasos que son limitados por cierto si quieren echenos un mensaje y también la apartamos de ustedes muchas gracias 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 pues como ven mucho mucho aquí que les ofrecen en Kukio Salisco mucha creatividad la verdad en prendas en comida en botanas en todo todo eso os vamos a mostrar en este canal de youtube gracias nos vemos hasta el próximo vídeo gracias